El Secretario Estatal de Seguridad Pública, Carlos Viviano Villa Castillo, rechazó que sus escoltas hayan asesinado al suboficial Jorge Amil Flota Matos, quien este día recibió cristiana sepultura. En amplia conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado del Secretario General de Gobierno, Luis González Flores, insistió que el elemento de la Policía Estatal Preventiva fue abatido por presuntos contrabandistas en un operativo policíaco. Mostró la diferencia que hay entre los cartuchos que usan tanto él como sus escoltas, con los que fue asesinado el suboficial el pasado lunes. Vean ustedes la diferencia que existe entre un cartucho y otro. Este es un cartucho que es equivalente al 308, este no respeta blindaje, es el G3 que utiliza el ejército, de eso yo traigo cuatro armas y con esta arma se le hizo cinco disparos cuando pasó la camioneta suburban ahí donde yo estaba enfrente. Y este es el 223 y vean ustedes la diferencia que existe una bala con otra. Entonces eso es lo que yo quería que quedara bien claro, ayer les dije el calibre del armamento que yo cuento, para que no digan de que se especula de que yo le tiré que esto no es cierto. Entonces vean. El general mostró videos donde aparece la camioneta tipo suburban blanca placas UUD4858 ingresando a México a las 18 horas. Aseguró que esta unidad estaba siendo rastreada en Chetumal para ser revisada porque presuntamente era utilizada para actividades ilícitas, de ahí que se iniciara la persecución a la altura de la Plaza Las Américas. Dijo que a pesar de que personalmente bloqueó el paso a la camioneta de los presuntos delincuentes en la carretera federal a la altura del Cerezo, no la pudo detener por la habilidad de los malhechores. O sea general, si lo siguió usted hasta... Sí, nomás recuerde que yo traigo una camioneta blindada y es muy lenta a comparación con la de él. Me dice mi conductor, si hubiera sido blindada lo alcanzamos, pero era una camioneta que no estaba blindada, muy liviana, una suburban con mucha potencia y se nos adelantó. En repetidas ocasiones Villa Castillo manifestó que los agentes policíacos fueron repelidos a tiros, para ello presentó fotografías donde aparece una camioneta tipo Harley Davidson con impactos de bala y la unidad tipo panel en la que fue abatido el agente policíaco. Por su parte, el secretario general de gobierno Luis González Flores reiteró el total apoyo a los deudos del finado y que se harán las investigaciones para detener a los responsables del homicidio. Las investigaciones se están realizando a través de la Procuraduría, son órdenes estrictas del gobernador que este evento se investigue hasta lo último y obviamente quien resulta responsable será castigado de acuerdo a la ley. Secretario, el gobierno del estado confía plenamente en que los escoltas o las personas de la Secretaría de Ciudad Pública no dispararon en contra de ese mismo policía. Nosotros estamos confiando en que las investigaciones de la Procuraduría se lleven a cabo como debe de ser y en su momento daremos a conocer cuáles son, cuál es el resultado de esas investigaciones. Al respecto, el director general de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del estado, Ángel Torres Fritz, detalló que la Dirección de Servicios Periciales analizará cada una de las evidencias hasta ahora encontradas. Los impactos de bala, pues ahí no los puedes borrar, no sé, está en la lámina, está en el cristal, ahí sí no puede haber movimiento, al menos de las evidencias, sin embargo, pues eso es un trabajo ya de los servidores periciales que nos dictaminan porque ellos también pueden determinar si se modificó algo. ¿Ya hay una orden quitada a la Policía Judicial para la investigación? Sí, así es, así es. ¿Hay una huella de bala de la parte trasera de la camioneta? ¿Se puede dar el caso que el policía haya recibido la bala por la espalda? Pues te digo que eso lo están viendo los peritos ahorita, precisamente están en el análisis de la camioneta y también el dictamen de la necropsia nos va a decir por dónde tuvo el impacto de bala, si fue en la parte de la espalda o fue por... Sí, ya. Adelantó que incluso el general Villa Castillo será llamado a rendir su declaración ministerial por haber participado en los hechos sangrientos. Mientras se llevaba a cabo la conferencia de prensa, cerca de 300 policías estatales que se encontraban en su día franco se manifestaron en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva para exigir la destitución del general Viviano Villa Castillo y que se esclarezcan los hechos en los que murió Jorge Amir Flotamatos. Consideran que hay una serie de irregularidades en las investigaciones del homicidio. Resulta que él muere y por misma arma de nosotros mismos, de las personas que son los que vienen con Villa. Pues algo sospechoso, yo quiero que se aclare eso en realidad junto con la gente. Ahora, de no ser así, lo que están pidiendo los compañeros es la destitución de Villa. Totalmente, ya no lo queremos acá esa gente. A toda su gente ya no la quieren acá, a la gente de Villa. Queremos a la gente de aquí de Quintana Roo, que aquí tenemos gente preparada que puede hacer el trabajo. Aquí nosotros somos gente preparada y estudiada, tenemos licenciados en seguridad pública que puedan hacer el trabajo también. La incertidumbre es porque los vehículos y las personas que venían con el que falleció en su momento no lo pusieron a disposición del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es la instancia legal para hacer las investigaciones. Y de ahí nace toda la incertidumbre y aquí nos encontramos, se requiere una autoridad competente en su momento para que se aclare. Y si la persona no son competentes para llevar a cabo su trabajo, pues que le dé espacio a otros que tienen los conocimientos en su momento dentro de la función ministerial. Nadie sabe nada, no tiene nombramiento, no tiene nada. Son personas de fuera que para nosotros son sicarios, son chavos. Delirios de persecución lo traen. Todo el mundo se quiere venir a regañar, ni saben ni quiénes son, gente de fuera. Chetumal está muy bien cuidados, no sabemos cuidar de esos maleantes que están allá, que se llama la gente señor. Eso es que cuidarse, ¿no? La gente de acá, gente de fuera. Gente que no viene únicamente a interrumpir la tranquilidad de Chetumal. Pero borran evidencias, mueven los vehículos, guardan el vehículo involucrado en el C4. Entonces, con eso nos demuestran, con eso nos demuestran que son responsables, son responsables. Y con esto comprobamos nosotros que son responsables de lo ocurrido. ¿Y qué es lo que piden? Nosotros nada más pedimos que nos dejen trabajar, que se retiren de aquí, porque... A la manifestación arribó el director de Gobernación, Isaias Capelín Elizarraga, para tratar de calmar los ánimos, pero los indignados policías rechazaron sostener un diálogo, por lo que se marchó de inmediato. Escucharlos, escucharlos, vamos a escucharlos y ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Y es que hay miedo de que tomen alguna represión? No, eso no, eso no va a suceder, eso no va a suceder, no... Hay una solución precisa del gobernador de escucharlos, de atenderlos, ¿verdad? Y obviamente, cero represiones. El director ya los está escuchando en este momento. Los uniformados, los uniformados insisten en que ellos... Los inconformes suspendieron la manifestación para viajar a la comunidad de subteniente López, donde se llevaban a cabo los servicios funerarios, de quien durante más de 15 años fue su compañero de trabajo, el suboficial Jorge Amir Flotamatos.